el que nos está viendo y escuchando, le pedimos que nos ayude con los likes, dele click al dedito hacia arriba, dele click al pulgar hacia arriba, porque esos son los likes que no cuestan, pero que sí cuentan los likes, con los que le vamos a exigir a YouTube, que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Noticia de último minuto, señoras y señores, Margarita Ríos Farhat, la ministra traidora, o una de las ministras traidoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suma también a los ministros y ministras que están anunciando su renuncia, que no van a participar en el proceso de selección de juzgadores del próximo año, y esto ya lo ha confirmado el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, han recibido en el Senado ya la renuncia de ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ojo, ojo con lo que está ocurriendo.